Hola estudiantes, ¿cómo estáis? Bienvenidas, bienvenidos una vez más al que es probablemente el mejor canal para aprender español en YouTube, Spanish from Spain. Yo soy Reyes y hoy os traigo vocabulario, expresiones, frases relacionadas con el hospital, por si tenemos un accidente en España y necesitamos recurrir a un vocabulario que no sabemos o es conveniente ser preciso cuando hablamos de cosas que nos han pasado y que, bueno, pueden incluso llevarnos a la muerte si no nos comunicamos con el español adecuado. Así que os animo a que os quedéis, vocabulario, frases, expresiones relacionadas con el hospital. Empezamos por la primera, claro, no puede ser de otro modo, y tengo la expresión dar un ictus, dar un ictus. Tenemos este verbo tan común que es propio de las enfermedades, de los ataques y es el verbo dar y este es un ejemplo, dar un ictus. Cuando nuestra sangre en el cerebro se para y no puede fluir, no puede moverse por nuestro cerebro, es porque nos ha dado un ictus. Esto es muy importante que lo comuniquemos, si no podemos nosotros, pues alguien que esté con nosotros, a mi marido, a mi mujer, le ha dado un ictus. Es decir, que su sangre no fluye, vale, es un ataque al cerebro, su sangre no puede fluir y pone en peligro su vida y sus órganos vitales. Importante esta primera expresión, dar un ictus. La semana pasada fui al doctor y el doctor me dijo, Reyes, necesitamos hacerte unas pruebas para ver si todo va bien por tu edad. Cuando ya cumples eres una edad. Cuando no eres un niño, te hacen muchas pruebas, te someten a pruebas para saber cuáles son tus carencias, tus necesidades. Y resulta que en esas pruebas, esta es la frase, no salió nada en la prueba. Cuando decimos esta expresión, queremos decir que todo estaba bien, no salió nada en la prueba. Obviamente en la prueba salen resultados, nos miden el hierro, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, en fin, nos miden muchos comportamientos que hay dentro de nuestro organismo. Pues si no sale nada en la prueba es que todo está bien. Es una forma de decirlo, una forma bien común de expresar eso, que estamos completamente bien, nada está alterado. No salió nada en la prueba. Nueva frase, le practicaron un TAC. Un TAC es una tomografía computerizada, ni más ni menos, vaya palabra, computerizada, tomografía computerizada. Pues le practicaron un TAC. Y tenemos este verbo, practicar, a alguien le practican algo y está ceñido, está relacionado con la medicina, con las pruebas que nos hacen en el hospital, le practicaron una radiografía, le practicaron un TAC. En este caso, bueno, pues esta persona fue sometida a ese tipo de examinación, a ese tipo de examen, el TAC. Le practicaron un TAC. Cuando nos detectan una enfermedad porque nos encontramos mal, ¿vale?, tenemos algunos síntomas, vamos al médico, nos hacen unas pruebas y detectan que tenemos alguna enfermedad, alguna bacteria, algún virus particular, el médico tendrá que empezar a tratar a alguien, empezar a tratar. Vaya uso del verbo tratar, ¿no?, tratar a alguien es tener un trato, comportarse de cierta manera con una persona, pero si lo ubicamos en el contexto médico, tratar a alguien es darle la medicina, es darle los consejos, las sugerencias necesarias para acabar con un virus, con una bacteria, con una enfermedad, con algún síndrome extraño... Bueno, pues los médicos nos empiezan a tratar, es decir, que nos dan lo que necesitamos para sanar. Nos pueden empezar a tratar y resulta que los efectos positivos en estos medicamentos son limitados. Esa es la frase que quiero enseñaros. En esta ocasión tenemos una frase bien larga. Los efectos positivos en estos medicamentos son limitados. Quiere decir que estos medicamentos, esta medicina, lo que estamos tomando para sanar, pues no nos va a curar definitivamente, no va a aliviar todo nuestro dolor, padecimiento o malestar, porque necesitamos otras cosas. Estamos diciendo que este tratamiento es el limitado, que los efectos de los medicamentos pues tienen, llegan hasta un límite, pero no sobrepasan el límite que nos ayudaría a sobreponernos, a curarnos completamente de aquello que padecemos. Pongamos por caso que tomamos mucho tiempo, un mismo medicamento, una misma medicina, un mismo jarabe, gotas, pastillas, un sobre, en fin, hay muchos formatos para la medicina, para los medicamentos. Pero pongamos por caso que tomamos mucho tiempo un fármaco, y al comienzo ese fármaco tiene un efecto, pero conforme va pasando el tiempo y seguimos consumiendo ese fármaco, los efectos positivos desaparecen. ¿Por qué? Porque desarrollamos tolerancia a un fármaco, a un medicamento. Fármaco es un sinónimo de medicamento o de medicina. Desarrollamos tolerancia a un fármaco. Es que ya no tiene ningún efecto sobre nosotros. Esta es una frase culta, avanzada, que os ayudará a explicaros con propiedad, con sabiduría. Hemos desarrollado tolerancia al fármaco que estamos tomando porque no tiene ya ningún efecto, porque no nos ayuda, porque no notamos ningún alivio de los que sí notábamos al comienzo de ingerir esta medicina. A mí me ha pasado en alguna ocasión esta expresión que yo quiero enseñaros. Tenemos un verbo que es administrar, que funciona exactamente igual que dar, administrar, pero es común también cuando hablamos del, o ubicamos la acción en el hospital, en la consulta del médico. Ahí, entonces, se dice mucho lo de administrar, tenemos que administrarle un medicamento, dárselo, es exactamente igual, pero yo os aporto un nuevo tipo de fármaco que son los sedantes, y tenemos esta expresión, esta frase, administrar sedantes, es dar sedantes. Los sedantes son, o es medicina, es droga, que lo que hace es que estemos más relajados, que estemos más tranquilos. Por ejemplo, cuando me hicieron una gastroscopia, ¿vale?, te meten un tubo por la boca, ¿vale?, para mirarte el estómago, pues te dan un sedante, algo que te calma, que te relaja, para que no estés nervioso. Cuando llegas con un cuadro clínico de ansiedad al hospital, pues te dan un sedante, para que estés más tranquilo, más tranquila. Administrar sedantes. Lo que sin duda, todas y todos deseamos cuando estamos enfermos es reponernos de esa enfermedad, reponerse de una enfermedad. Reponerse quiere decir volver a estar bien. Esto es común cuando tienes un cuadro, por ejemplo, gripal, tienes la gripe, te administran, te dan unos medicamentos, los tomas, y al cabo de un tiempo te has repuesto completamente de la enfermedad. No todas las enfermedades son curables, o son curables, digamos, al 100%. Sí, una gripe, un resfriado, un catarro. Al cabo de un tiempo nos reponemos completamente de nuestra enfermedad. Ay, la vacuna, la vacuna, eh, yo me acuerdo, ¿os acordáis del COVID? ¿Os acordáis de la COVID? La COVID, el COVID, se dice de las dos maneras. En español, era tan mala, era tan mala, que era un hombre y era mujer. Era todo, era todo en uno. Y era mortal en algunos casos. Bien, pues, si os acordáis lo que decidieron todos los organismos involucrados en la crisis de la COVID, fue desarrollar una vacuna. Algunos dijeron, no, la vacuna no, siempre están los negacionistas que niegan, que, en fin, lo niegan todo. Estos negacionistas piensan que Hitler está en Argentina, que Elvis Presley está vivo, y que Michael Jackson está vivo. Todo el mundo, viva, viva la fiesta. Estos mismos negacionistas, y si tú eres uno de ellos o una de ellas, siempre puedes cambiar y volver a pensar con coherencia, te animo a que lo hagas. Bueno, pues, los negacionistas no creían en las vacunas, o no creen. Pero lo cierto es que las vacunas logran minimizar el efecto de las enfermedades. Frase, cuidado, que nadie se enfade, que nadie se enfade, que esto sea una clase de español. Bueno, las vacunas logran minimizar los efectos de las enfermedades. Se han convertido en enfermedades que, pasado un tiempo, se curan. Pues, esto es gracias a las vacunas. Las vacunas ayudan a minimizar los efectos de las enfermedades. Minimizar, hacer más leves, más ligeros, más llevaderos. Cualquier caso que no sean mortales, como lo era la viruela en el siglo XIX, o a principios del siglo XX, o el sarampión. A mi madre le pasa esto, a mi madre le pasa esto, porque tiene problemas en la columna vertebral, en las vértebras, los huesos que hay en la columna vertebral. Lo que le ocurre a mi madre es que sufre de vértigo. Cuando le molestan, se le mueve, se le pinzan alguna vértebra. Pues sufre de vértigo. Sufrir de vértigo. Sufrir es otra manera de decir padecer, tener vértigo. ¿Vale? Bueno, pues es que sufre de vértigo. De manera frecuente tiene estos ataques que se deben a haber dormido mal, haber cogido frío, haber estado fuera en la calle y ha hecho frío, te has quedado mucho tiempo expuesto a él, y luego te duelen las, la columna vertebral, las vértebras, y entonces, bueno, pues sufres de vértigo. Te dan mareos, tienes un poco de angustia, bueno, pues este es el cuadro, o estos son los síntomas de sufrir de vértigo. Aquellas personas que, por ejemplo, cuando miran desde una altura, pues se marean y tienen la impresión de que se van a caer. Nueva frase, extravíos de una mente enferma. Y aquí tenemos mucho vocabulario interesante. Extravíos. Un extravíos es salirse de la norma. ¿Vale? Un extravíos es salirse del camino, desviarse. Extravíos de una mente. Si una mente se desvía, estamos hablando de un concepto cercano a la locura. Un extravío mental es otra manera de llamar a un cuadro clínico de mente, ¿vale? De locura. Un extravío mental. Puede ser pasajero y podemos volver a la normalidad o no, no sé, no sé qué tiene que ocurrir realmente. Pero no soy doctor, soy profesor de español. Pero los extravíos de una mente enferma son aquellas locuras, aquellos pensamientos que estarían fuera de la realidad de una persona que no es capaz de pensar con normalidad. Porque suceden extravíos. ¡Qué gran palabra! Un extravío. ¿Vale? Es un desvío, es un cambio, pero es un cambio para meterse en un camino o en el camino equivocado. Y por último, concepto, conejillo de indias. Un conejillo de indias es la persona que se somete a tratamientos, se somete a operaciones, es sometido a la ingesta de medicina que es experimental. ¿Vale? Es un conejillo de indias. Antes de que los fármacos, las drogas, la medicina llegue a la farmacia y se administre, se les dé a las personas, pues alguien tiene que testarlas, alguien tiene que probarlas para saber que no hay ningún peligro. Primero lo hacen los animales y después lo hacen las personas. Estas personas o estos animales serían conejillos de indias, se les conoce con este nombre. Y el verbo hacer de, acompañado de esta preposición, dirá o ejemplifica la acción, el acto que acomete una persona cuando se expone a tomar esta medicina. Hace de conejillo de indias, es decir, recibe un tratamiento, una medicina, para ver si esa medicina tiene efectos colaterales que impedirán su venta, no tiene ningún efecto colateral grave y, por lo tanto, se puede llevar a las farmacias y se puede vender. Chicos, chicas, cangrejos, mejillones, gaviotas, pajarracos y pajarracas, bueno, pues hemos llegado al final de esta clase superior avanzada de Spones Pones B. Si os ha gustado el vídeo, le das al like, compartís o suscribís y os espero la semana que viene. Hasta entonces, la vida puede ser maravillosa. Que tengáis una semana estupenda. Nos vemos. ¡Chao! ¡Adiós!